Los docentes de la agrupación Marrón y el PTS en el frente de izquierda, en los sindicatos. Repudiamos la represión del gobierno francés y nos solidarizamos con los trabajadores y los estudiantes en lucha. Que vienen luchando contra los ajustes y el ataque del gobierno de Macron. Toda la solidaridad, viva la unidad obrera y estudiantil.